Hola, muy buenas, mi nombre es Iván Zamarrón, muchos ya me conocéis de mi aparición en el primer módulo del MBA con especialización en Project Management de UD Business School. Y bueno, pues es un placer estar con vosotros de nuevo aquí en el módulo de gestión del tiempo. Cuento con una amplia trayectoria en programación de proyectos de construcción y de ingeniería en mi sector, así que será un placer llevaros a lo largo y ancho de todo este módulo en el que veremos especialmente el enfoque del PEMBOOK, del Project Management Body of Knowledge en términos de gestión del tiempo aplicado a cualquier proyecto en cualquier sector.